El último chiste, Sergio, vamos, ya viene Buenos Vecinos, aquí es la... ¿Qué capítulo que tenemos hoy de Buenos Vecinos? Vamos. Bueno, esta es la historia de una serpiente macho, digamos, una bicha que se le dice acá en el ambiente, una bicha, claro. Dice que la serpiente macho venía... ¿No se toque? ¿Eh? Sí. ¿No se toque? No, 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 pero no, lo que no se puede nombrar es lo otro. ¿Qué? No estoy haciendo nada, a verle. ¿Será que yo lo cuento también con la mano acá abajo? Yo no tengo problema. ¿Eh? Bueno, y la cuestión es que la serpiente macho venía por... ¡Aaah! 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 Che, la cuestión es que viene la serpiente macho y venía... No, no sea macho, si no pasa nada. Y venía arrastrándose y jovencita este tipo, ¿no? Este, el serpiente macho, este era jovencita. ¡Aaah! 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 Bueno, y venía la bicha, ¿está bien? Ahí está, lo cerramos ahí. Y venía el bicho macho este, venía arrastrándose y dando vuelta y lo ve al bicho capo al que sabía todo, digamos, pero viejo ya. ¿Eh? Viejo, el sabelotodo. Y le dice usted, maestro, que es un sabio, un sabelotodo, dígame la verdad, decía. ¿No? Porque se mueven así. Dice, dígame la verdad, este, se mueve así, usted, ahí está, y vos sos el macho. Dígame la verdad, la boa, la tiene de cobre, la boa, la boa la tiene de cobre. Y ahí el otro, el macho, paró de moverse, dice, ¿el qué? La boa, la tiene de cobre, ¿no? Dale, decime. ¿El qué sí tiene de cobre? La... Vos sabés, la boa, eh, la tiene de cobre, no, que yo sepa la boa, no, no, ah, pero la yarara, sí, la yarara, eh, no, que yo sepa la yarara, no, dele, che, la cosa, sí, ya lo entendí, no soy, doblo, lo entendí, pero no, 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 la tiene de cobre, ¿no? Ah, entonces la culebra, la culebra sí la tiene de cobre, no, la culebra no, en serio, no, no, qué boludo, me volví a ensartar una manguera, ¿qué? No, no, por Dios, no, por Dios, ya loco. Bueno, ya sabés, nada más, nos despedimos, me voy a llevar el winco para casa, nos despedimos hasta el próximo lunes, a las nueve de la noche, que pasen un muy lindo, fin de semana, no hay fútbol el fin de semana, un buen fin de semana para ver que eso, esta noche totalmente, el domingo a las ocho fugitivos, el lunes a las nueve, video más, si quieren a teceto por dos pesos, sinvergüenza en el teatro, bueno, nada más, nos encontramos el próximo lunes a las nueve de la noche, feliz día del trabajador a todos, hasta el próximo lunes, buen fin de semana, chau, 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 chau. Chau, 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 chau Gracias por ver el video.